Gran experiencia, excelente servicio y un estilo único nos distingue de los demás. Friends Events Zephar, en donde ese momento especial perdura para toda la vida. Servicio hasta para 200 personas. Show de luces, servicio de DJ y mesas y sillas estilo Tiffany. Si quieres que tu fiesta sea todo un éxito, llámanos hoy mismo al 702-6450. 702-6450. ¡Gracias por ver el video!